¿Quién es la degolladora? ¿Quién está asesinando a la gente de Chimalhuacán? Hemos venido hasta el Estado de México precisamente a dar cuenta de lo que está ocurriendo en los barrios de este municipio, ya que se ha generado muchísimo miedo tras la presencia que refieren los vecinos de una mujer, una persona que le ha quitado la vida ya a dos mujeres y ha dejado lesionadas a cinco más. Nos encontramos en estos momentos en el barrio Labradores del municipio de Chimalhuacán, Estado de México. Y es que precisamente a mis espaldas en esta tienda fue donde agredió la degolladora a la primera mujer, a su primera víctima que por suerte no perdió la vida. Esta mujer vive a tan solo algunas cuadras de esta zona y aquí en este punto fue donde le salió esta degolladora, este asesino serial que ya es buscado por las autoridades y que además también hay que mencionar que los vecinos de este barrio en Chimalhuacán han montado ya operativos nocturnos, han hecho grupos nocturnos para defenderse de esta mujer u hombre, que además no saben si se trata de una mujer o un hombre. El día 15 salí a la tienda y de repente sentí unos piquetes en mi cabeza, dos, y al final me cortó mi cabeza a la persona. ¿Alcanzó usted a ver a su agresor? ¿Quién era? Para mí, bueno, yo lo que pude ver fue una mujer. Sí. Una mujer, este, nada más le vi la navaja. Yo iba a la tienda, a la tienda, este, cuando de repente sentí unos piquetes en la cabeza como con una pluma, porque si hubiera sido la navaja me corta, pero no, nada más fue así y de repente la persona hizo esto y me desprendió mi bebé, la navaja, y entonces yo me caí y me levanté y este, de momento le grité que qué pasaba, chavo, qué pasa chavo, pero no era un chavo, no, era un chavo. Bueno, nos encontramos a las afueras del hospital de Chimalhuacán, el conocido como 90 Camas, donde aquí vino a dar la segunda persona lesionada por este asesino serial denominado la degolladora, quien fue precisamente agredido, fue lesionado a bordo de un camión de los llamados chimecos, y pues bueno, el chofer de este camión, cuando se dio cuenta, trajo a la persona lesionada hasta este hospital, este nosocomio, que se ubica en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México. También las autoridades municipales han ya implementado operativos en esta zona para dar, pues con este asesino, que está por demás decirlo, pero ya son dos víctimas las que han perdido la vida, uno precisamente aquí en la calle de Aminomán, y otro allá en la zona de Avenida Las Torres, muy cerca del hospital 90 Camas, aquí en Chimalhuacán, Estado de México. Y se incrementaron los dispositivos en la zona, se incrementó el número de personas concretamente en un cuadrante determinado, donde están varios barrios, principalmente sobre el Peñón, hay un cuadrante, se delimita por Avenida del Peñón, desde Manuel Altamirano hasta lo que es Manuel Aras. Desgraciadamente no contamos con un perfil, pero tristemente las dos personas que fueron afectadas no pueden declarar, por varias razones, las otras dos personas que fueron, de alguna manera también víctimas de lesiones, pues al parecer no dan una descripción. Tenemos permanentemente, a partir del día 14, dispositivos a decimisorarios, compuestos por un total de 45 elementos, entre ellos nuestro grupo especial, han tenido importantes detenciones en ese sector. Hay dos bases de operaciones mixtas, una integrada por personal de la mar y una policía estatal y federal, y otra de la sederna, igual policía federal, policía estatal y policía municipal. En este caso, la que más ha colaborado con nosotros, es precisamente la semana. Las investigaciones continúan alrededor de este personaje, que ya se ha hecho famoso, y además ha sembrado el miedo, aquí en el municipio de Chimalhuacán, la famosa desdolladora, quien por supuesto ya las autoridades municipales y estatales, están pues tras la pista de esta persona, quien ya ha privado de la vida a dos mujeres, y ha dejado lesionada a cinco más. Para 724 Noticias, Israel Lorenzana.